Que vapores, sienten Y todo se derrumbó Ahí lo voy a poner Ven pues, hijo, chicos Bueno, así que ya tuvo nuestro rico café Así que, pues A continuación Ya vino mi morba Ya vino ya Me da chamba Sí, porque sí hace vapor Traiga una guacaladita de agua, por favor Este humito, mire Este humito Porque será ahí que Este humito sí es escandaloso Que llega hasta ahí al olor lejos Y se ve que ahí se disipa, va Pero como si el olor se va Porque medio sirviendo Esa es un león Álvarez Medio se ve que sale ¿Para apagar el fuego, po? Sí El que siembra tamarindo No cosecha tamarindo Despacio Haga hacia la I a la derecha Vale Yo aquí despacio Sí, porque Buscando caridad Venía cantando Yolio Ah Sí Allá está Traveseando Los días más tristes Arranca Arranca, perdida Y Junior no ha venido, pues No Después de un adiós Duele el corazón Duele el corazón Don Junior Don Junior Ya se siente, ya se siente señores ¿Por qué la vi desarmada así? ¿En la mañana? No, Junior me la desarmó para que yo la limpiara Pero como yo solo la limpié, desarmarla no puedo Junior, se hace un break de una hora, loco Deje un breakcito, hijo, vengase Sí, hoy nos vamos a tomar café con calzón No, hoy nos vamos a tomar café con calzón Ya le está pasando, va Un poco, sí, todavía Me da lío del calor, mire Si andaba, quedaba, no sé Sí, pero andaba más, andaba más, yo creo que ya le pasó Vaya tres más, mejor no más está Qué belleza el paisaje Está brisando un poco, pero pues siempre, siempre ¿Qué te ha hecho la Mariela? Sí, descuento le va a caer a él ¿Qué es una gracia Mariela? ¿Qué es eso? Estoy con mi hermanito el inteligente Es verdadero Chumelo Tenemos a Junior y mire, ey ya Déjase un breakcito ahorita Junior ¿Quién? La Gaby dijo que la había limpiado Sí, pero no la había desarmado No la sacó Con este talento de mi hermano, Julio, el genio ¿Cómo no me voy a sentir orgullosa yo de mi hermano, señor? Es mente, maestra El genio, es el genio El genio El genio ¿Y qué le va a arruinar a ese voladio? 503 503, el salvador, el salvador ¿Qué le arruinó la licuadora a mi mamá? Solo el vaso le ha quedado ahorita, Junior va a ver Ah, ahí sí lo está guardando bien Cuando me desarmó el taladro, le pierde un tornillo Y que los traía todos fue en medio de Junior A ver Y este mojo, esto Sí, eh Yo pensé que era oír A ver, aquí anda Oír, por favor No hay días más tristes De aquellos ¿Qué le va a arruinar a Junior? ¿Qué le va a arruinar a Junior? Mariela ¿Su hermano es inteligente? Ajá Descansar, Junior Él no quiere, dice No quiere descansar, dice Él va a terminar En ese bejucar Vamos a ver Bueno, Jensi ya sacó acá la primera polo Va a tener que le saque café de cariño Ay, Marielita Ay, Marielita Qué barbaridad, Marielita ¿Sabes que me hay un poquito? Un poquito Después de un adiós Con esa ramita, pero que estuviera Re madurita Hay más de 100 jocotes No moleste Toda esa ramita ¿De ese gancho ahí para acá? No, hombre, hay más de mil jocotes ahí Sí, va Solo en ese cojollito de ahí Ah, sí, hay más de 50 jocotes ahí Más de mil Miren, nenito Ah, en todo el palo Garrita Miren, nenito, ve Acá Sí, la foto del chino está ahí En un pastel Aquí tiene que estar Cruzado Ya veo Vaya, Verón Y están leyendo callando también Como casi No son imparables Los bichitos Mingo Va que está bueno Sáquelo pues Sí, jantoja Es todo eso blanquito Porque lo blanco es bien provocativo Fecha 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 No clasifica ahí entonces ¿Ah? No clasifica No, como yo soy negrito Pero usted Mira el café como es de negro ¿Y a quién no le gusta? Por eso Pero usted es deliciosa Yo también como hoy Chele Soy este Deliciosa Deliciosa Pues sí Pero tenemos más discriminación Nosotros los negritos Yo sé Yo soy Chele Yo estaba platicando Con él Y enterrarle A la Riela Cuando es el cumpleaños Y leen el pastel Y que Él está pensando Está apestando Se dedito yo Oye Se dedito ya venía Pues sí Aquel día Yo estaba platicando Con mi hermano Eriba Y le digo yo Fíjate Le digo que yo Este Este No sé por qué Le digo pero Pues Uno tiene Un colorcito Que Pero mira María Le digo Es chelita Y a mí me gustó Por eso Porque es chelita Y dice que yo Le digo Le gusté Porque Por mi color Y por ser moreno Y dentro de mi belleza Y muchas cosas más Así le dio la mentirita Ayer Ahí le di Y eso es cierto Pues Sí Sí es cierto Ajá Como les digo Ahí está el café Pues el café Negrito Pero que a quién No le gusta el cafecito Pues Paja Dijo Bueno amigos Suscriptores El día de hoy Estamos acá Pues como pueden ver Allí está Un rico Y delicioso Pastel El cual Ustedes No saben Pues todavía A qué se dedica Dijo Ustedes no saben A qué se debe esto Pero decirles Que es una gran sorpresa Y es algo que Que dentro de todo Lo que Cabe Pues es Algo Algo muy bonito Y Pues aún no les vamos a decir Nada Pues de nada Pero que yo veo A nena que está Hasta con la guitarra Y creo que hoy va a haber Como Como serenata Y la niña Berta No estaba Hay mucho De sospechar ahorita Así que estamos 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 ahorita Por acá Disfrutando De un rico atardecer De un lindo atardecer Está bastante Nublado No quiere llover No quiere llover Pero ahí vamos Ahí la llevamos Así de que Amigos Suscriptores Ya Vaya Arreándole las moscas Está hombre Arreíela mi amor Uy Casi le hace que Así de que Pues no se pierdan Lo que viene a continuación Porque esto va a estar Pues buenísimo Y lo vemos Al próximo video Donde les vamos a revelar La sorpresa Y recuerden Que somos Fuerte Gracias